Sí, yo tuve confrontaciones con diferentes sectores políticos, en algunos casos está filmado y caré en determinado barrio a un personaje que estaba como llano, tuve confrontaciones con gente que me quiso adquirir también en provincia, y tuve confrontaciones partidarias en el sentido de discutir cosas y demás, pero incluso está visto que he hecho críticas a Levita, he hecho críticas a medio mundo, pero vos que te llamas, eso no significa que vos vayas a mezclar una cosa con la otra para aparentar una tercera o cuarta situación al respecto. Hubo todo un ejercicio de manipulación, hubo todo un ejercicio de manipulación, de vuelta una vez más, recuerdo que yo estaba teniendo un diálogo en un local de Tendencia Policera Revolucionaria, y se vio filmado, la trae y salida de Bergman del PRO, yo ya me sabía que había ido del local y demás, había una chica llamada Natalia también, en ese local, y trabajaba en una disquería puntual, esta chica, y se habían dado un montón de situaciones extraordinarias, pero aparte se vio que se me trascedía a mí, se me filmaba hacía mucho tiempo, y... bueno, no, no... no sé, hubo actividades donde mezclaban una cosa con otra... ... querían quedarse o convencer a una niña que... si lograban ese divorcio del marido se quedaba a la mitad de un emporio mediático y demás discutían todo eso, ¿te acordás? y entonces le servía usar temáticas como si yo había salido con tal mina o si me había conocido en algún lugar a mente que después el tipo que estuviera lista para comer billetes para retarme o sea, el tipo poniéndose celoso pudiera o golpear a la mina o mandar gente a la carne a mí en tal caso supongo que la elección siempre sería la segunda entonces, después había que cambiar roles mediáticos cambiar roles mediáticos sobre ese tipo de discusión y después me desplazaban incluso qué mina iba a estar con el tipo que se quedaba la mitad de la empresa de comunicación y qué tipo iba a estar con la mina que se quedaba la otra mitad de una empresa de comunicación entonces en el tramo de esas discusiones le servía concretamente eliminar a cualquier persona que hubiera tenido trato que quedase en el medio de dicha situación lógicamente We're 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 ating we're ating Gracias. Gracias.